Gracias amigos de YouTube por estar en sintonía. Señores, mucha atención, tenemos noticias de último minuto sobre Venezuela. Fuerzas elite para neutralizar a Nicolás Maduro. Mucha atención, los SEAL de Estados Unidos se preparan. Cuando Iván Duque creó unas fuerzas elite para acabar con el problema de los grupos irregulares de Nicolás Maduro, no se sabía si se trataban de grupos de militares colombianos o eran marines de los Estados Unidos. Ahora una pista ha salido a la luz pública. Estados Unidos habría estado transformando a sus fuerzas elite para poder neutralizar las amenazas de China y Rusia e Irán en Venezuela. No solamente esa en Venezuela, sino también a nivel global. Y esto se trata de un avance tecnológico en los armamentos de esta fuerza, en donde también ahora recopilan información de inteligencia. Pero ellos están en Venezuela, básicamente. Los SEAL de la Marina de los Estados Unidos es uno de los grupos elite de las Fuerzas Armadas que se encuentran apoyando a las fuerzas militares de Colombia, en donde se requiere ahora mismo su presencia por todo lo que está sucediendo. Esta presencia no es de ahora. Llevan varios meses del lado de Colombia y allí han estado optimizando su liderazgo y expandiendo sus capacidades militares. El grupo que se encuentra desde hace meses en Colombia son soldados con experiencia en extracciones en el Medio Oriente y han estado entrenando a las fuerzas colombianas como parte de la cooperación que tienen estos dos países y también por la gran amenaza que representa la Venezuela de Nicolás Maduro. Recordemos que no solamente es que estamos hablando de un dictador, de un tirano que está haciéndole daño a su propio pueblo, sino que también estamos hablando de que hay un gran problema para Colombia, para Europa y para los Estados Unidos que se tratan de los negocios ilícitos. Recordemos que desde ahí, desde Venezuela, ahora se distribuye para Europa, para Estados Unidos y para otros países y otras regiones el gran negocio que tienen estos grupos rebeldes que en este momento están a pure defendiendo el negocio y el negocio que también le representa ingresos a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, como lo hemos dicho, ya no es considerado por los Estados Unidos como un dictador más, simplemente es un villano, es un criminal, es una mafia y es por ello que todo se esfuerza, no solamente para sacar a Nicolás Maduro, sino para sacar esa cantidad de organismos que están realizando de manera muy exagerada una venta de mercancía ilícita, se ha descontrolado completamente. Y no solamente está algo de la fama o lo que queda de ella, sino que también hay una preocupación porque hay varios soldados chinos, rusos, cubanos e incluso de Irán que se encuentran en Venezuela. Ya sabemos que Nicolás Maduro no puede hacer más nada con la fama, básicamente. Pero todo esto forma parte de la estructura criminal creada por Nicolás Maduro. La estrategia del Pentágono contra Venezuela ahora se da porque China y Rusia tienen una presencia en Venezuela y en este momento estos países con Estados Unidos tienen una tensión muy alta. Rusia tiene presencia en Venezuela y el objetivo de esta transformación de los grupos SIL se trata para superar también a todo este tipo de soldados. Por supuesto que estos grupos SIL están preparados para actuar en el Medio Oriente, están preparados para actuar en cualquier país aliado que esté cerca de China o Rusia en caso de ser necesario. Pero dentro de todo el plan estos soldados SIL están metidos en el plan que están en Venezuela por la presencia que hay allí también por supuesto de estos países que acabamos de mencionar como China y Rusia. La nueva visión es parte de la estrategia más amplia del Pentágono para priorizar y vencer cualquier amenaza china y rusa a nivel mundial y sobre todo en Venezuela. Esos dos países han aumentado rápidamente sus ejércitos y han estado tratando de expandir su influencia en Venezuela, aparte también de otros países de Latinoamérica y por supuesto en todo el mundo. Los líderes de defensa de Estados Unidos creen que con dos décadas de conflictos contra militantes y contra otros grupos han agotado los recursos y es por ello que quizás se siente que han estado perdiendo terreno. Ahora la administración de Joe Biden busca una victoria. No solamente se ha estado retirando de Afganistán por otras cosas, pero se están moviendo para el lado de Occidente, se están moviendo para Venezuela. ¿Por qué? Porque tienen que acabar con esta puerta que Nicolás Maduro ha dejado abierta y que representa un peligro para los Estados Unidos. Entonces ellos no van a esperar a que sientan base en ese país y por eso es que van a actuar. Y tienen todas las leyes internacionales a su favor. Nicolás Maduro continúa con una especie de apoyo de parte de Rusia. Hay tropas especiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, también hay soldados rusos. Todos ellos han sido detectados en la frontera con Colombia. Y los informes indican que el régimen de Maduro ha tenido que movilizar a estas tropas extranjeras a la frontera con Colombia, como lo han hecho en el pasado, en un esfuerzo de intimidación y de que crean que el afán está robusta, cuando es todo lo contrario. Estados Unidos siempre va a apoyar a los aliados en materia de seguridad y no será la excepción con Colombia. El régimen de Maduro haría muy bien en no poner a prueba la determinación de las fuerzas de los Estados Unidos y sus aliados con respecto a esto. Así lo ha señalado el Departamento de Estado. Mientras tanto, Rusia aumenta la tensión y amenaza con acciones en el este de Ucrania. Algo que, por supuesto, Estados Unidos tampoco está de acuerdo. Hay ahora mismo una tensión entre Rusia y Estados Unidos en este momento. El ministro de Exteriores de Rusia, Lavrov, pidió que se cumplan los acuerdos vigentes con el gobierno de Kiev y la región. Mientras tanto, está convulsionada por las revelaciones sobre el espionaje ruso en el este europeo y la expulsión de más diplomáticos extranjeros de Moscú. Y es por ello que Estados Unidos está al tanto. Y así mismo lo han dicho ellos. Solamente Estados Unidos puede obligar al presidente de Ucrania a implementarlo firmado por su predecesor. De ahí es donde se darán negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para que incluyan dentro de todo la lista de lo que quieren negociar que incluyan la salida de Nicolás Maduro. We are committed to supporting Venezuelans who are suffering due to the crisis caused by the Maduro regime. The illegitimate regime's repression, corruption, and mismanagement have left millions of people in Venezuela in need of humanitarian aid, and it's created one of the worst migration crisis ever seen in the Western Hemisphere. An estimated 5.4 million people have fled the country. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.